Los invitados con nosotros Hoy entremos a que luce Los cachetitos A los cachetitos más bonitos Y Cash me va a perdonar Pero mira, estos son los cachetitos más bonitos que hay aquí Y para ti también tenemos a Sej Bienvenido Sej Muchas gracias, siempre aquí contento Te traigo varias propuestas musicales Para este 2016 Así es que en los Andes Mall Este sábado o domingo Domingo, domingo 3 Tiene la final de suelta Mucho talento ahí Estuvimos Escuchando a los muchachos Y hay bastante, bastante talento aquí en Panamá ¿Por qué no me llamaste para que fuera? No, es que lo pasa Porque Sej dijo que ya estaba firmado Tú estás en otro nivel La gente que no sabe la cosa fue así Hubo un evento en los Andes Mall En el cual fueron más de 40 muchachos A tirar su plena Cantaron varios géneros Y quedaron solamente seis De los Sej Correcto Sí, yo y varios productores más ¿Qué productores más estaban ahí? Rafita El modelo Top model, sí, claro Pero los que no saben, Rafita es el otro productor El cómodo de oro Más modelo Y clásico Ah, clásico Entonces quedaron seis jóvenes Exactamente Aquí tenemos a tres Así mismo Ah, ¿por qué voy a hablar? No, pero ¿la final es de seis o de tres? ¿Son ustedes tres? Somos seis ¿Qué tienen que hacer entonces en ese día, esa tarde de la final para poder ganar? Bueno, cada quien tiene que demostrar lo que trae y que sea lo que Dios quiera, pues ante todo Pero cada quien lleva su música y va a demostrar lo que es Y bueno, darle las gracias a Dios ante todo por mí porque yo no soy de aquí, soy venezolano Y la oportunidad que me está dando Panamá, se lo agradezco mucho ¿Cuál es tu nombre de...? Mi nombre artístico es Rager Mi nombre personal es Elkin Ajá Y, y... Y, y... ¿Tú, hermano, tu nombre es...? Mi nombre es el Quincy Mi nombre artístico el Quincy Y, bueno, mi nombre personal es Oscar Alberto El Quincy ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu...? Bueno, yo me dedico un poco más a lo que es el Rack El Rack a conciencia, brindando mensajes a todos los jóvenes hoy en día ya para que se incluya un todo ¡Es el ganador! ¡Es el Rack a conciencia! ¿Y para mí Somba? ¿Somba tú? Ese tiene cara lojito, ¿eh? No, nada de eso, nada de eso ¿Cuál es tu nombre, Rampa? Yo me dedico al reggaetón ¿El reggaetón? Exacto ¿Y tu nombre es...? Mi nombre es J Prince J Prince Y tenemos a un cuarto Ajá, ajá Que acaba de llegar... Oye, no, pásale el micrófono Pero vamos a... Ajá, toma, papa Bueno, sí, mi nombre es Lil Edwin Yo vengo de Colón Y, bueno, yo también me passiono que es rap, reggaetón y diferentes géneros, pues... Y uno... ¿Qué es lo que tienen que tener estos chicos para poder... O sea, para llegar a esta final? Bueno... ¿Ellos pueden preparar su material antes o tienen que...? Exactamente Yo me imagino que desde que... Desde el día que se le dijo que daste Yo estuviera él practicando diariamente, ¿no? No les tiran ninguna sorpresa ni nada Dice que tienes que hablar sobre esto No, 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 no Realmente... Se basa en el arte de cada uno, su talento y... Se califica... ¿Eso que sabes? ¿Qué calificaría o qué calificaría? Bueno, se califica... Eh, voz... Eh... Su imagen... Eh, su proyección en tarima... Que son una de las cosas bien importantes... Exacto... Letra también... El ganador, ¿qué se gana? Que... Además, obviamente, del reconocimiento y... Sí, se gana... Se gana una producción con el combo de hoy... ¡Wow! Un disco completo... ¿Ah? Vamos, mamá... Un disco completo, un disco completo, un disco completo... Vamos, calmarnos... No, pero viste... Vamos, calmarnos... Oye... Bueno, chicos, muchísima suerte... Reitero entonces la invitación... ¿Qué día y dónde... Exactamente, el domingo 3 de abril a las 3 de la tarde... Granos... En los Andes Mall... ¿Te acuerdas? En Tarima... Este sesh... ¡Qué bonito! Oye, y recuerden que va a ser totalmente gratis... Así que vamos a poder ver todo este talento, joven... Qué guau, ¿verdad? Yo voy a ir Este domingo A las 3 de la tarde A mi me gusta ir de shopping Pero tú vas a parar en la plaza Bueno, pues ir como a las 2 Compras una horita Y para ahí Tú me cargas los checheres Yo lo pongo en una esquina Nos vemos entonces En los Andes Mall El domingo a las 3 de la tarde Para ver esta final De suelta tu plena Gracias chicos por venir Y gracias Esh Gracias a ustedes por la invitación